Gracias. Gracias. Bien, a mí, bueno, voy a empezar a ver si accedo al PRECI, que siempre es complicado. Mientras tanto, también quería decir que el motivo por el cual nosotros hemos empezado a investigar este tema en el Instituto Vasco de Criminología se debe precisamente a la iniciativa del profesor Ivo Artsen, a quien también debemos agradecer, porque, bueno, él organizó un seminario internacional sobre los abusos sexuales en la Iglesia y otros contextos institucionales en el Instituto de Sociología Jurídica de Oñati y contactó conmigo para preguntarme a qué experto español se podría invitar a ese seminario, porque había distintos países que iban a presentar sus informes. Entonces, yo en ese momento, yo nunca había investigado sobre este tema, sí que investigo sobre victimología y me había ocupado de forma particular de formas de victimización, en el caso de violencia doméstica, también violencia terrorista, y empiezo a ver qué personas han investigado, que ahora lo voy a comentar en la presentación. Y lo que vemos es un vacío. Realmente, solo hay un investigador desde el punto de vista de la psicología, que ahora lo mencionaré, pero realmente lo que vemos es un vacío. Entonces, bueno, yo le propongo a él que, bueno, yo me acerco a este tema dentro de unas limitaciones de tiempo y, bueno, hicimos una investigación, que es lo que vamos a presentar ahora y que continuamos. Y que, de alguna manera, bueno, vamos a actualizar y presentar en un curso de verano que se celebra este verano en la Universidad del País Vasco, en San Sebastián, al cual animo a ir los días 16 y 17 de julio, específicamente sobre los abusos sexuales en la Iglesia, donde, como él no puede venir, pues contamos con la colaboración de Melissa Darmody, que dentro de la Iglesia dirige una organización en Irlanda, Towards Healing, sobre la reparación y la ayuda a las víctimas de este tipo de abusos específicamente, y también con la profesora de la Facultad de Teología de Tilburg, de los Países Bajos, Anke Bishops, que va a hablar, vamos a centrar un poco también en la respuesta de la justicia restaurativa. Lo primero que hay que decir, de alguna manera, es que cuando nos acercamos a este tema, lo que vemos es que hay mucho miedo todavía y una cierta sensación de tabú. Entonces, yo siempre explico, lo digo porque esto me ha tocado vivirlo también cuando presentamos la solicitud para los cursos de verano, siempre explico que hay que naturalizar, de alguna manera, no naturalizar pensando en hacer normales los abusos sexuales, sino desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista científico, ver cómo realmente los abusos sexuales, a lo largo de la historia y a lo largo de los diferentes países y en diferentes instituciones, han existido. Hay un problema, si queremos hablar, si el problema es de la misma magnitud que en Estados Unidos o en Irlanda o en Australia, ahí vamos a ver que tenemos un problema para poder afirmar de una manera científica y con pruebas y con evidencias que esto sea así o no. Pero más allá de eso, yo creo que basta que exista el problema, que haya víctimas, que realmente, ahora veremos cuáles son las conclusiones de nuestro estudio, para que haya que afrontar el problema. Lo que no se puede hacer, como ha ocurrido con otras instituciones, esto no es únicamente con el caso de la Iglesia Católica, también hemos visto casos de otras iglesias, lo que no se puede hacer es negar el problema, porque al final se convierte y trae muchísimos más problemas. Entonces, yo creo que hay que abordarlo desde una óptica del respeto, desde la serenidad, desde un debate sereno, donde igual que cuando hablamos de violencia doméstica no podemos decir que todos los hombres son maltratadores, porque evidentemente no lo son, la mayor parte no lo son, y esto mismo ocurre en el tema de la Iglesia. Pero sí que haré algunas consideraciones críticas. Creo que lo que tenemos que hacer es dejar que entre un poco de aire fresco en este tema y también, de alguna manera, confiar en el trabajo de los investigadores y la posibilidad de colaboración entre la Iglesia y los investigadores, como ha ocurrido por otra parte en otros países. Bueno, ¿qué sabemos sobre la situación española? Entonces, claro, sobre la situación española no sabemos prácticamente nada, no sabemos prácticamente nada porque no hay estudios, fundamentalmente, porque no hay acceso tampoco a la información. Ahora comentaré cómo hemos procedido nosotros a intentar encontrarla. Bueno, entonces, es diferente. Yo cuando empecé a estudiar el tema decía, no, es que el caso español es distinto, porque en España no ha habido, no hay este problema, o si lo hay, no es de la magnitud de otros países. ¿Qué factores pueden explicar? Bueno, en todo caso, lo que sí nos encontramos, como el título de la misma jornada, de esta jornada sugiere, con víctimas más que invisibles, víctimas invisibles, que se les ha hecho ser invisibles, ¿no? Por diversos motivos, porque es muy duro para las víctimas de los abusos sexuales dar un paso al frente y porque muchas veces los medios de comunicación las han expuesto de una manera no muy ética, por decirlo en un tono suave. El concepto de victimización oculta, retomándolo de un análisis de unos autores, de David Francis y Jupp, en cuanto a los delitos de cuello blanco, es un círculo vicioso porque hay una serie de miedos institucionales. La idea de que, si yo desvelo casos, va a ir contra la imagen pública en un clima, en un clima donde vivimos también, por algunos medios de comunicación, por ejemplo, de anticlericalismo, ¿no? Entonces, yo entiendo esos miedos institucionales, donde a lo mejor, además, se está perdiendo prestigio. Hay una ausencia de datos cuantitativos. Ahora comentaré por qué digo esto. Una ausencia de un modelo teórico. Necesitamos marcos de entendimiento de los abusos sexuales en la Iglesia y, en concreto, en el contexto español. Una ausencia, una escasez de investigaciones. No hay, yo animo a las personas que están aquí a interesarse por este tema, porque no hay investigaciones en el contexto español. Una ausencia de control social, una ausencia de una política pública específica, me refiero también de la propia Iglesia y también de las instancias estatales. Una ausencia de alarma social en un sentido positivo, digo lo de alarma social de concienciación, y una ausencia de concienciación individual y colectiva del problema. Ahora veremos un poco por qué. ¿Cómo podemos saber más desde el punto de vista de la victimología? Bueno, esto me lo voy a saltar. Nosotros, en nuestro estudio, que queríamos presentar los resultados, que presentamos los resultados en abril del 2014, en el seminario organizado por el profesor Ivo Archen, bueno, pues quisimos ser muy ambiciosos. Y dijimos, bueno, pues vamos a intentar recoger todos los datos que podamos desde 1950. Claro, aquí estamos abarcando la dictadura, parte de la dictadura y periodo de democracia. Nos interesaba, sobre todo, menores, pero no queríamos limitarnos a los menores. Y ahora comentaré por qué digo esto. Al mismo tiempo, queríamos saber, no solamente cometidos por sacerdotes, sino por miembros de congregaciones o órdenes, que esto presentó una dificultad, como veremos a continuación, y también por personas que, no siendo sacerdotes o miembros de congregaciones, sí, de alguna manera, trabajaban para la Iglesia, como se ha visto en algunas sentencias, en las condenas de algunas sentencias. Y la Iglesia tenía una cierta responsabilidad en lo que es el deber de vigilar. Luego, bueno, en la cuestión de los menores, hay un asunto muy interesante desde el punto de vista del derecho canónico, en cuanto a qué se considera menor, porque hubo un cambio con la circular del entonces cardenal Ratzinger en el año 2001, y hubo un cambio, pero hay un momento, por el principio de retroactividad, que un margen donde, antes de ese periodo, y desde la entrada en vigor del actual Código Canónico, pues hay un periodo en que los menores de 16 a 18, pues no estaban considerados como menores, y no se consideraban como menores de abusos sexuales para la Iglesia católica, me refiero. Pero bueno, esto es otro asunto más complejo, en 15 minutos no me da tiempo abordarlo. Bueno, y estas son un poco lo que hicimos. Y básicamente acudimos a siete fuentes para intentar saber algo más. Primero, una revisión bibliográfica académica, específicamente española. ¿Qué nos encontramos cuando vamos a una revisión bibliográfica sobre el estado de la cuestión en la Academia Española? Bueno, pues en primer lugar tenemos obras que son de carácter descriptivo doctrinal procedentes del derecho canónico. Unas obras, bueno, artículos bastante recientes, de revistas prestigiosas dentro de los canonistas, donde de alguna manera se observa ese cambio de la Iglesia católica en un cambio a una mejor respuesta frente a los abusos y los problemas que puede haber respecto de lo que es la instrucción en el derecho canónico. Por otro lado, tenemos también obras que proceden de la psicología. La más conocida es la de Félix López, que ahora apuntaré. Y luego hay otra obra que viene desde el periodismo, vamos a decir, y que ha sido, y desde la psicología también, de un profesor de aquí, de Barcelona, Pepe Rodríguez, que quizá es más alarmista, pero bueno, que también apuntaba, apuntando un estudio de caso, un caso en Barcelona de los años 80, venía a culpar a la Iglesia de los intentos de haber negado este problema, con una serie de estudios de casos. Bien, la prevalencia general la dejo, porque esto es algo que se refiere a los abusos sexuales en general. Prevalencia específica. El estudio de Félix López fue un estudio que fue financiado por el entonces Ministerio de Asuntos Sociales y publicado en el año 1994, que conocerán. No se ha vuelto a hacer un estudio similar. Y yo me acuerdo que en el seminario en Oñati, que había diferentes representantes de la Unión Europea, se propuso que en las encuestas a escala europea, las encuestas de calidad de vida y de condiciones sociales que hace el Eurostat a nivel europeo, se pudiese incluir una pregunta donde se especificase si se había sufrido abuso sexual, para medir la prevalencia, a lo largo de la vida y si, en caso de haber sufrido abuso sexual, por quién había sido cometido. Que esto es lo novedoso que introdujo el estudio de Félix López. Es decir, en este estudio se hace una muestra representativa de la población española en general, en diferentes provincias, y se pregunta si usted ha sufrido abuso sexual. Y una siguiente pregunta, en el caso de afirmar que sí, que el 20% de las personas encuestadas afirmó que sí, si usted lo ha sufrido, por quién fue cometido. Entonces, tenemos un porcentaje en este estudio de un 4,17% que dice haber sufrido abusos por parte de sacerdotes. Si se restringe a la población masculina, este porcentaje sube al 9%. Y en el caso de la muestra femenina, al 1%. La mayoría de las víctimas sufrió ese abuso entre los 9, 13 o 14 años. Bueno, luego también nos interesaba ver, es decir, si España es diferente, por qué es diferente, en qué es diferente. ¿Qué ha ocurrido en otros países? Como Ivo Archen ha explicado muy bien, que ha habido un escándalo, muchas veces ha habido un caso que es un escándalo, que los medios de comunicación lo han tratado de una manera más o menos adecuada, pero que ha supuesto un escándalo, como una sacudida de conciencia, ha causado un interés público también. Y en nuestro caso, veremos que esto no ha sido así, pero han ocurrido cosas muy novedosas en el segundo semestre de 2014, que ahora mencionaré. Y también podemos ver que en nuestro país el activismo de las víctimas es muchísimo menor que en otros países. Luego podemos reflexionar sobre las razones de por qué. Entonces, por ejemplo, en otros países tenemos el caso, es una asociación muy activa y muy crítica con la Iglesia. También es NAP, la red de supervivientes, se llaman ellos, prefieren llamarse supervivientes en lugar de víctimas, red de supervivientes de abusos cometidos por sacerdotes. Es una red cuya sede está en Estados Unidos, pero que tiene sedes en diferentes países. En Latinoamérica es mucho más activa, por ejemplo, que en España. Hay una asociación, Iglesia Sin Abusos, con la sede en Madrid. Una de las personas más conocidas dentro de esta asociación fue catequista, que denunció en Madrid un supuesto abuso sexual. Al denunciar ese supuesto abuso sexual, él fue apartado de su parroquia. Y fue apartado de su parroquia y, bueno, más tarde la persona, el sacerdote que fue acusado fue condenado. El tema del activismo de las víctimas es muy interesante. Y lo hemos analizado en otro tipo de víctimas, porque es verdad que son las propias víctimas las que realmente tienen un rol preponderante en traer los temas a la conciencia pública y ponerlos sobre la mesa, en hacer que sean más visibles esta victimización dentro de su carácter oculto. En el informe de Naciones Unidas, que fue publicado a principios de años del Comité de los Derechos del Niño, se hace alusión al caso español, una alusión que hace a los bebés robados, para decir de esos laio que la Iglesia Católica en ocasiones, en algunos casos, puede haber tenido algún tipo de connivencia. Sabemos que en la actualidad hay un acuerdo con la Conferencia Episcopal para ayudar en el esclarecimiento de estos casos. Por otro lado, también, el Comité de Derechos del Niño escuchó a una víctima española, una víctima que se ha hecho bastante conocida. Esta es una de las cosas que ha cambiado en el segundo semestre de 2014. Hay víctimas, son muy pocas, pero que han dado un paso adelante. Estas víctimas han dado entrevistas en los periódicos, han escrito cartas abiertas a los periódicos y a algunos obispos, han concedido entrevistas en televisión, sin ocultarse. Son muy pocas, dos o tres, pero esto es un cambio muy importante también. Bueno, pues una de estas víctimas fue escuchada por el Comité de las Naciones Unidas. Una persona que había sufrido abusos sexuales cuando era adolescente, todavía menor de edad. Luego, ¿cuál es el cambio de rumbo? ¿Por qué tenemos un cambio de rumbo? Bueno, esta es una foto de este grupo de SNAP frente a la Catedral de la Almudena en Madrid. Ellos dijeron, por ejemplo, que sí que habían recibido cartas de víctimas españolas a su organización internacional. Pero bueno, no sabemos mucho más. ¿Por qué? Ya que me queda muy poco tiempo, ¿qué creo yo que ha cambiado en la segunda semestre? ¿Qué es importante de 2014? Bueno, pues que las víctimas han dado un paso adelante. Que las víctimas, algunas víctimas son pocas, han dado un paso adelante. Algunas, acudiendo al Papa, incluso. Otras, yendo a los medios de comunicación, escribiendo cartas abiertas. Hay una mayor visibilidad en este sentido. No un mayor activismo, sino que son víctimas individuales. No es tanto una cuestión de asociaciones de víctimas. Esto es muy interesante. Por otro lado, ha habido un escándalo. Un escándalo relativo, si se quiere, que es el caso de Granada. Y por otro lado, hay un interés de los investigadores. Esta jornada es una prueba. El curso de verano que organizamos es otra. Entonces, esto está cambiando. También tengo que decir que ha habido un cambio positivo en las instancias de la Iglesia. Sin duda, a escala del Vaticano. Sin duda, en la Congregación para la Doctrina de la Fe. En la comisión que se ha creado específicamente, donde se da participación a la voz de las víctimas. En una serie de reformas, incluso en la manera de actuar. De una manera que ya incluso se sanciona lo que es la negligencia frente a la no actuación. Dicho sea esto, lo cierto es que, y aquí ya voy muy rápido. Bueno, nosotros lo que hicimos en nuestro estudio fue analizar las noticias, cogiendo el periódico más leído, en este caso El País, que tenemos registros de hemeroteca desde el año 76, cuando fue fundado. Y también creemos una alerta en Google. Bueno, tenemos esa serie de noticias. Lo que vemos, desde que analizamos esas noticias en el 76 hasta marzo de 2014, es que nos encontramos 37 noticias, solo 37 noticias. ¿Qué hemos visto en el segundo semestre de 2014? Pues que las noticias se han triplicado. Los medios de comunicación tienen mucho más interés. Son noticias respecto de personas que son denunciadas, personas que están en un proceso o condenas que ya se han realizado condenas o apelaciones. Hay un libro por expresiones artísticas, también parece muy interesante. Hay muchas películas que se están haciendo sobre este tema, con mayor o menor desde un punto de vista, quiero decir, podemos analizarlo. Pero creo que esto es significativo también, que un tema que había sido tabú se está haciendo. Y luego hay un libro precioso de Unspoken, de Lorena Rose, editado por la editorial Blum, aquí en Barcelona, y precisamente sobre los abusos sexuales en general. Y contiene varias fotos de una persona, de una víctima de abusos sexuales en la Iglesia. Bueno, es otra manera. Nosotros analizamos también la jurisprudencia penal, tanto de la jurisprudencia, como se dice, civil, civil se refiere a las instituciones del Estado, y de los tribunales eclesiásticos. Y termino muy rápido, si se me permite. Tenemos que agradecer, bueno, el apoyo prestado, no se ve bien aquí, por el nuncio, ¿no? Sería el embajador del Papa en España, por el nuncio apostólico, que nos dio todo el apoyo y nos remitió las direcciones de los más de 70 tribunales eclesiásticos en España, a los cuales escribimos. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues que nos han contestado 23, de esos más de 70. Y en esos 23, en esas 23 respuestas, hay de todo. Hay interés, interés por estudio, hay personas que nos llamaron, nos explicaron cosas, pero en general hay que decir que lo que nos decían es que ellos no tenían ningún registro. Es verdad que la congregación de la doctrina de la fe, a partir del año 2001, se ocupa de estos asuntos, pero también es verdad que se siguen instruyendo por el obispado. Hay personas que son aquí más especialistas que luego lo pueden aclarar. Incluso algunas personas nos hablaban de que esto pertenece a un archivo secreto del obispado. Y otras personas nos decían que habían consultado el archivo secreto del obispado. Es decir, que tuvimos una disparidad muy poco coherente de respuestas, diciéndonos que no tenían registros. ¿Qué es lo que creemos? Bueno, hicimos también un cuestionario a 20 expertos de personas que habían atendido, entre ellas a personas en el caso del País Vasco, que habían atendido a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Hicimos un grupo de discusión en junio del año pasado con un par de víctimas también y un sacerdote que está haciendo su tesis doctoral sobre esta cuestión. Y nada más. Termino diciendo que, no me da tiempo a más, termino diciendo que yo creo que lo que necesitamos realmente, como en otros países, el caso del estudio citado por el profesor Ivo Archen, de la profesora Terry, ahí John Jay College de Nueva York tuvo la colaboración de los obispos. En el caso de Alemania, que es un caso también que sobre todo se suscita a partir del año 2010, también ha habido una colaboración de los propios obispos sufragando la investigación académica. Entonces, yo no digo que se sufraga la investigación académica, pero sí que por lo menos haya, se crea un ambiente de confianza, que también la universidad nos lo tenemos que ganar, evidentemente, y haya una colaboración para poder tener más datos. Sin perjuicio de eso, nosotros seguiremos investigando y la línea de investigación actual es recoger testimonios de víctimas, de forma, por supuesto, anónima y confidencial, sin exponerlas, porque esas narrativas de víctimas nos permiten conocer cuál es el impacto de la victimización, que es un impacto muy grande, porque ha habido esa traición de confianza espiritual. Esto es muy importante de entender. Porque ha habido un abuso de poder muy sutil. Esto es muy importante de entender. Y porque ha habido una victimización secundaria muy grave. La Iglesia, hasta tiempos muy recientes, ha negado, ha ocultado, ha silenciado, ha culpabilizado o ha minimizado la victimización. Y aunque sean pocos casos, que no lo sabemos, merecen, en todo caso, una atención. El protocolo actual de la Iglesia, que data de 2010, debe adecuarse a la atención de las víctimas. Porque si leemos el protocolo de la Conferencia Episcopal, parece dar la sensación de que el interés no es hacer justicia y atender a las víctimas, sino que el interés es más no pagar la responsabilidad civil subsidiaria, evitar esos casos y salvaguardar la presunción de inocencia. Perdón por extenderme, perdón, moderador. Y muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos